El noviecito de Karol G no se quedó callado. Así es, señores. Anuel reaccionó. ¿Y qué creen que hasta nosotros aquí en El Gordo y La Flaca salimos perjudicados? ¿Qué culpa tenemos? Pues yo, nosotros, ¿qué? Después de las declaraciones de Tekashi 6ix9ine ayer en nuestro programa acerca de Anuel, cientos de comentarios negativos comenzaron a invadir las redes del noviecito de Karol G. Y aunque el cantante y su equipo trataron de eliminar a algunos, lo cierto es que muchos quedaron grabados como el de este usuario, que dice que la frase real hasta la muerte solo es utilizada por persona falsa. También lo acusan de falsa moral y hasta le llaman basura y muchas otras ofensas que preferimos no poner en pantalla. Por su parte, Anuel también comenzó a publicar varias cosas que, según él, demuestran que su último disco no fue un fracaso como asegura Tekashi. Ante toda esa avalancha de ataques, Anuel tomó una decisión que nos tiene con el corazón partío y no nos deja dormir. Imagínense que Anuel bloqueó todas nuestras cuentas y al final nosotros no dijimos absolutamente nada. ¡Fue Tekashi! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué tristeza! No lloren, chicos, no lloren, tranquilos, que todo va a estar bien. De hecho, él antes de que pasara esta entrevista y que desbloqueara a todos, al Gordi y la Flaca, él había bloqueado al Gordi y la Flaca hace tiempo, lo desbloqueó recientemente, no sé si tal vez por ver el contenido de lo que estaba diciendo Tekashi, pero ahora volvió y lo bloqueó. Bueno, la cuestión es que nosotros no tenemos la culpa. Yo me incluyo como show, inclusive esta semana que he estado yo por Raúl. Yo lo único que le puedo decir a Anuel es que es muy sencillo. Él no se puede quedar callado después que tenemos a un Tekashi muy sincero en todas sus expresiones. No sabemos, ni estamos diciendo que las cosas que dijo son verdad o son mentiras, pero lo emplazamos y le damos la oportunidad a Anuel a que dé una entrevista. Pero si la basada la tienes que dar en el show más visto de entretenimiento, ¿qué es este? No te puedo decir a otro show, porque aquí fue donde empezó el mambo. Yo, inclusive, que te conozco a ti, conozco a tu manager, conozco a toda tu gente, me ofrezco a hacerte una entrevista, oye Elena, cualquiera de nosotros, para que también puedas decir, porque lo peor que puedes hacer es quedarte callado. Así es, mira, hasta el momento, con una de las versiones, que es la de Tekashi, hicimos nosotros una encuesta en el gordi y la flaca punto com de quien tiene... Todavía falta la tercera parte que la vamos a mostrar más adelante. Anuel, no te puedes quedar callado, es sencillo. Es importante saber dos partes, exactamente. Y precisamente, ya que estás hablando de esta tercera parte, al regresar de la pausa no se pueden perder ya. Este último pedán con Cardi B y sus conflictos con el alfa son el tema de conversación. Ya volvemos. La ciudad de Nueva York, con una de las protagonistas de esta semana, por ahí le dicen la más buscada. Ay, 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 ay. Y Elena Solano, mi mejor amiga. Así es. Saluditos a ustedes en el estudio Besos Virtuales, mi gente. Bueno, pues, señores, para aquellas personas que me andan preguntando que si Tekashi es dominicano, la respuesta es no. Su madre es mexicana, su padre es puertorriqueño, es un chico con una infancia muy difícil. Y, bueno, pues, vean ustedes por qué él va a tener que llevar seguridad por el... Así que, listo para esto. Después de casi dos años tras las rejas, Tekashi salió de la prisión y prefirió no acogerse al programa de protección de testigos, ya que de haberlo hecho, tenía que abandonar su nombre, su carrera y borrarse los tatuajes para empezar una nueva vida alejado de Nueva York. Ahora, él mismo no le queda de otra que costearse su seguridad y la de su familia. Cuando yo salí de la cárcel, yo tenía la canción número uno. Después de cooperar con el gobierno, cuando todas las noticias, todas las redes sociales, todos estaban diciendo, oh, 6-9 no va a tener carrera, 6-9 no va a tener carrera, chota, 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 rata, 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 él ya no va a tener carrera, la carrera de él ya está muerta. ¡Pum! Salió con número uno record, ahora todo callado. Oh, no, nosotros no dijimos eso, no, que eso no lo dije yo, fue fulano, no, este, ¿sabe? De la cantante Cardi B y del reggaetonero dominicano El Alfa, quienes estaban supuestos a hacer un tema juntos, piensa lo siguiente. Yo quiero que la gente escuche la voz de El Alfa. Creo que, baby, pudieron abrir la sesión. Oye, baby, pudieron abrir la sesión, nunca le grabé la canción. Y cuando él vio, mira, ¿cuántos mensajes le tengo que mandar a él para que grabe? Cuando él sabía, mira, este nunca va a grabar la canción. Él dice, yo ya no voy a hacer la canción con 6-9, no quiero ensuciar 12 años de carrera. ¿Cómo tú no quieres ensuciar 12 años de carrera? Yo ni quería hacer la canción con usted, pero si te tiro, es lo que, mira, él va a encantar esto. Él le va a encantar esta cámara, él va a encantar que yo hable la voz de él, porque él necesita la publicación. Él va a encantar eso. Pero ustedes escucharon la voz del Alfa diciendo, baby, ¿cuándo vas a grabar? ¿Cuándo vas a grabar? Ya te mandé la canción. Heavy, heavy, duro, heavy. Tigre, esto, esto. Ellos dan todo falso. Pero si yo pongo ahí todas las conversaciones, ¿tú sabes qué me van a decir? ¡Excusa! Los haters, los odiosos no quieren escuchar lo que yo pasé, porque ellos no quieren una razón para darme un chance. Él hizo ese video para mí. Mira, con los tiburones. No sé si esto es mala palabra. ¿Tú sabes que es un lambón? Sí, claro. El lambón. Tremendo lambón. Tú le estás diciendo lambón al Alfa. Yo ni lo conozco, es un artista así. Mira, ¿quién tiene cara así? ¿Yo o el Alfa? Al Alfa está aquí. Él está aquí. Cari B, ¿qué fue lo que pasó con Cari B? El que me secuestró a mí, el abogado de ella, me preguntó de ella. Y tú sabes, cuando tú estás en esa silla, tú no puedes mentir. Tú no puedes mentir de uno. Tú no puedes mentir. Y me preguntaron de ella y eso es lo único. Mira, yo te voy a decir esto honestamente. Ella, no voy a decir el nombre, ella sabe que ella no quiere problemas conmigo. Yo sé la vida de ella de verdad. En esta entrevista que va a pasar en el mundo, ella sabe. Y yo sé todos los secretos de ella. Todos los secretos, yo lo sé. ¿Qué significa, ok, bien rapidito, Daddy Yankee para ti? Le, 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 le. Ozuna. Leyenda. Me encanta, yo canso, canso cosas de Ozuna todo el tiempo. Carol G. Carol, una gente bien respetuosa. A él, polémico rapero, lo hemos visto disfrutando de su libertad en sus aviones privados, en los trenes de Nueva York, en los parques. Nos enseñó su reloj valorado un millón de dólares y también lo hemos visto regalando dinero a los necesitados. Yo veo a alguien en la calle, como, ok, yo fui a comprar una comida, ¿verdad? Pero yo veo a una señora que está vendiendo máscaras de coronavirus. Cuando yo veo cosas así, como, yo veo la cara de mi mamá. Si tú necesitas algo ahorita, yo me quito la camisa y te la doy. Si tú, si alguien está enfermo, yo soy para los necesitados, para los ancianos, para los bebés. Yo me gusta sorprender a los niños porque ellos, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, donde se lavaba ropa, yo en el juego ahí no tengo dinero. Yo quisiera que alguien como yo pasaba y me deje 100 dólares, 100 dólares y digo, oh. ¿Cómo es un día con Tecachi? Divertido. Yo me la paso en la calle, soy callejero, me gusta la calle. ¿Qué te hace llorar? Mi mamá con ella llora. Es mi mamá. Vemos que te gusta mucho el arte. Tienes muchos tatuajes. Me encantan los tatuajes. A mí, a mí, soy yo, ¿sabes? El primer tatuaje que me hice en la cara, cuando, como fui a la casa a ver lo que mi mamá me dijo, me iba a matar, pero cuando ya me dijo de muchas cosas, me insultó. ¿Te cayó chancletazo? Sí, después ya dije, ok, ya me pego, me pongo tatuando la cara entera. Tengo pelo arcoíris, tengo dientes arcoíris, tengo tatuajes en la casa, pero yo soy la más real gente que hay. Bueno, sí pudimos notar de que Tecachi es un chico bastante humilde, muy noble, que adora a su mamá, quien, por cierto, me da mucha pena por la situación que esta señora está pasando con su hijo. Cabe mencionar que ustedes han escuchado la versión de Tecachi. La razón es por qué él hizo lo que él hizo, o sea, él choteó. Pero ahora bien, aquí vengo. En el caso de los reguetoneros, ellos también tendrán sus razones de por qué no quisieron grabar con Tecachi. De verdad que esto ha sido una entrevista bastante fuerte, bastante intensa. Y bueno, pues el reloj que él llevaba puesto, que cuesta un millón de dólares, pues lo tiene nada más y nada menos que Mayweather. Él, tal como lo dijo, gastó 30 mil dólares cuando estaba en la prisión en llamadas telefónicas. Y bueno, eso ha sido, señores, pues una entrevista de equipo. Así que muchas gracias a Indiana, a Eri, a Yuri y a nuestra Mariela.